¡Gracias! A todos los que nos están viendo a través de el Facebook y todos los medios Y también bendecir a todos mis hermanos que están en sintonía de radioemisoras Como Bendita Trinidad en amplitud modulada, en frecuencia modulada ¡Gloria a Dios! Les saludamos también a nuestros hermanos en Bolivia, en Argentina, en Brasil Y en todas las naciones Estamos en este momento saliendo al aire por diferentes medios para llegar a vuestros hogares Bueno, ha llegado el momento de compartir la palabra de Dios Y les quiero invitar ahora mismo en este momento a que puedan buscar sus Biblias Porque ahora es necesario meditar su palabra Jesús dijo, no sólo de pan vive el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Así que hermanos, usted depende de la palabra Yo dependo de la palabra Usted necesita de la palabra Yo también necesito de la palabra La palabra es vida Así que mis hermanos que tienen su Biblia a la mano Les voy a invitar a que busquen en este momento el libro de Mateo capítulo 13 Mateo capítulo 13 El verso 24 en adelante Mateo capítulo 13 Verso 24 en adelante Vamos a buscar nuestras Biblias Vamos a buscar nuestras Biblias ahorita mismo Vamos a buscar nuestras Biblias ahorita mismo Y les invito a los hermanos que están en diferentes lugares seguramente escuchando Les voy a pedir que puedan ahí buscar exactamente ese pasaje bíblico Mateo capítulo 20 Perdón 13 verso 24 en adelante Y los que me acompañan aquí en el set de televisión también les quiero invitar a que busquen sus Biblias Y vamos a meditar algo muy importante para este tiempo Se encuentra en el libro de Mateo capítulo 13 verso 24 al 30 que dice así Les escribió otra parábola diciendo El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras dormían los hombres Vino su enemigo Y sembró cizaña entre el trigo Y se fue Y cuando salió la hierba Y dio fruto Entonces apareció también la cizaña Vieron entonces los siervos del padre de familia Y le dijeron Señor ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo Un enemigo ha hecho esto Y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo No No sea que al arrancar la cizaña Arranquéis también con ella el trigo Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la ciega Y al tiempo de la sierva Yo diré a los cegadores Recoger primero la cizaña Y atarla en manojos para quemarla Pero recoger el trigo en mi granero Eso dice Dios Vamos a orar Padre bueno Gracias te damos en este día Gracias por este tiempo Gracias por esta oportunidad que nos brindas Gracias por el medio que nos permites utilizar Para llegar a miles de personas Señor que en este día Al menos cada persona puede ubicarse En qué estado se encuentra Qué es lo que está pasando en su vida Y qué es lo que puede hacer Y reprendo al diablo que se opone Todo espíritu inmundo de oposición a la palabra Ese espíritu de bloqueo mental Esa duda, ese temor Esa distracción lo atamos Lo echamos fuera En el nombre de Jesús de Nazaret Suelta diablo ahora mismo Te reprendemos Y oramos Padre Para que esta palabra cose y sea glorificada En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Bueno, ahora sí Vamos a ubicarnos exactamente Según la palabra de Dios En qué andamos en estos días Dice Dios que el cristiano Tiene que ser una persona bastante prudente Una vez que una persona se convierte a Cristo De hecho antes de conocer a Cristo Nada sabemos No nos damos cuenta El ser humano sin Cristo Está perdido No sabe cuál es su mano derecha No sabe cuál es su mano izquierda No sabe Está diciendo Dios Que una persona sin Cristo No entiende Qué es bueno Qué es malo El ser humano vive Vivir por vivir Como en estos días La gente vive solamente por sobrevivir Dicen que no hay trabajo Y procuran hacer que el dinero les dure Para no pasar hambre Y algunos que ya no tienen Intentan hacer alguna actividad Por lo menos para superar el problema Que están atravesando Pero El cristiano Este mensaje Primeramente está orientado al cristiano Aquí hay cristianos o no Ah, hay tres cristianos Qué bueno Me alegra eso Cuando eres cristiano La vida ya es diferente Ya no te manejas según lo que dice la gente Ahora que eres cristiano Te manejas según lo que dice Dios en su palabra Por eso esa Biblia que tienes en la mano No tienes que soltarlo por nada Todo el consejo que usted necesita para guiarte Para conducirte Está escrito ahí Para ser un buen padre La enseñanza está ahí Para ser una buena madre La enseñanza está ahí Usted no necesita copiarse del mundo Nada Pues de ahí venimos En el mundo perdido Estábamos sin Cristo Atrapados en la cautividad del pecado Así que así como el mundo está perdido Igual estábamos nosotros Pero ahora estamos en Cristo Dice Dios Que el cristiano ahora Tiene que ser prudente El camino por donde andamos Es angosto Sepan ustedes que el Señor ha dicho Ancho y espacioso es el camino Que lleva a la perdición Angostito y difícil es el camino Que lleva a la vida eterna ¿Cuál de los dos caminos Han escogido ustedes? ¿El ancho o el angosto? El angosto Si hubieran escogido el ancho Ahorita estarían igual perdidos Que el mundo Pero como han escogido el camino angosto Y ahora tienen que hacer el esfuerzo De conducirse bien Entonces El cristiano como prudente ¿De qué debe cuidarse? Número uno Debe cuidarse Del peligro que nos acecha diariamente Dice la palabra del Señor En el libro de Mateo Capítulo 10 Verso 16 Algo bien importante Es el Nuevo Testamento Es el Nuevo Testamento Mateo capítulo 10 Verso 16 Dice así He aquí He aquí Dios envío Como ovejas En medio de lobos Sed pues prudentes Como la serpiente Y sencillos Como la paloma Te das cuenta Tienes que saber manejarte El peligro te acecha Dice Tú estás yendo por el camino El camino El camino es angosto Y Dios te compara Con una ovejita Tú eres una ovejita Y si hablamos de las ovejitas De todas que conocemos Mínimamente Cada cual tiene Para defenderse algo El gato Tiene que cosa Para defenderse Uñas Y el perrito Que tiene para defenderse La boca Para morder O sea que tiene algo Con que defenderse Pero la ovejita No tiene con que defenderse No tiene ni dientes Así que no puede Como defenderse Por eso Dios Nos compara con la ovejita Así de indefensos somos Los que estamos caminando Por este camino Por eso necesitamos de Dios Si tendríamos algo Con que defendernos Usaríamos de eso Para defendernos Sabemos ahora Que el camino es peligroso No había sido Un camino fácil Porque dice Que alrededor Hay ¿Qué cosas? Dice que hay Peligro Les envío En medio de lobos ¿Qué es lo que al lobo Le gusta comer? Carne ¿Carne de qué? ¿De ratones? No Carne de oveja Es lo que le encanta al lobo Comerse carne de oveja Por eso el lobo Siempre está detrás De un rebaño Y el rebaño Donde está Ahí están los lobos Acechando Para robarse Al menos La más pequeña De las ovejas Porque les encanta Comer comida de Oveja O sea carne de oveja Así también es el enemigo Así también es el diablo No le preocupa tanto La gente que está afuera Lo que al diablo Le interesa Es devorarse A un cristiano Lo que al diablo Le interesa Es destruir A un cristiano Lo que al diablo Le interesa Es alejar De Dios A un cristiano Eso es su lucha Diaria Una persona Inconversa No es de ninguna Preocupación Para el diablo Porque está Bajo sus dominios Lo que más le preocupa Al diablo Es alejar Al cristiano Del camino Del Señor O sea de Dios Número 2 Jesús ha advertido En Mateo Capítulo 26 Verso 41 Dijo él Velad Velad Orad Velad Y orad Mateo Capítulo 26 Verso 41 Y dice Dios Velad ¿Qué significa La palabra Velad? Significa Estar Dispierto Estar En vigilia No dormirse No tienes Que dormirte Cristiano ¿Cómo un cristiano Se duerme? Cuando se distrae Es el arma Favorita Que el diablo Utiliza Siempre te trae Pequeños problemas Para que tú Estés distraído Siempre te viene Problemas pequeños Para que usted Se encuentre Distraído Entonces Jesús Les recomienda A sus discípulos Les dice Velad Y orad Para que no Entréis en tentación El espíritu A la verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Ese es el problema En la parte espiritual Como cristiano Estás dispuesto A todo Pero en la carne Eres débil Ya lo dijo Dios Si intentas Servir a Dios En la carne Vas a fracasar Está diciendo Pero si sirves A Dios En el espíritu Te va a ir bien Así que no tienes Que volver A la carne ¿Qué es carne? Seguir a Cristo Según nuestros deseos Seguir a Cristo Según nuestros pensamientos ¿Qué es vivir En el espíritu? Hacer la voluntad De Dios La pregunta es ¿Cómo le estás Siguiendo a Cristo? ¿En la carne? ¿O en el espíritu? Ya les he dicho En la carne Es según nuestros deseos Esa es la vida De religión Que practican muchos Todo lo que hacen Es seguir a Cristo Por costumbre Por tradición Pero en el espíritu Vivir es Según la palabra De Dios Amén Ahora ya saben Que no tienen Que dormir A ver Digan dormir No tienes Que dormir Nunca En la carne Si se duerme Pero en el espíritu Ya no hay Eso de dormir Usted no tiene Que dormir Nunca Dios dice Que tiene que estar Siempre orando El cristiano Número tres Dice en el libro De primera Pedro Capítulo cinco Verso ocho Algo bien importante Dice Velad Sed sobrios Velad De nuevo Velad Sed sobrios Porque vuestro enemigo El diablo Es tremendo Mira lo que dice Vamos a buscar A ver Leamos ese verso bíblico Primera Pedro Capítulo cinco Verso ocho Dice así Sed sobrios Y velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda Alrededor Buscando a quien Devorar Debes tener Mucho cuidado Sed prudente Bueno Si hablamos De tener cuidado No es tan peligroso La gente Que te rodea El enemigo Que realmente Te va a derrumbar Te va a derribar Te va a devorar Se llama diablo Y satanás Todo el mal Que te rodea Pues hermano Viene Tiene una fuente Viene de satanás El diablo Tiene interés De hacerte Pedazos Al cristiano El diablo Lo quiere ver Destruido Ni siquiera Apartado De Dios Solamente Algunos piensan Que Me voy a apartar De Dios Porque estoy Cansado Es complicado Ser cristiano Dicen algunos Sabes El diablo Es como el lobo Te aparta Del sebaño Como a la ovejita ¿Verdad? El lobo Disimuladamente Hasta hace sus Payasadas El diablo Para alejar Del sebaño A la ovejita Pequeña Una vez Que lo tiene Lejos del sebaño Lo que hace Es matarlo Y devorarlo Se lo come Así que lo hace Pedazos Así también Es Satanás Te aparta De Dios Una vez Teniéndote Lejos Te destruye Por completo Ese es Objetivo Por eso Dice Dios No deben Estar destruidos Tienen que Siempre estar En vigilia Tienen que Siempre estar Atento Así que Nuestra lucha Es diaria De día Y de noche Por eso Dice Sed sobrios Y velad Porque vuestro Adversario El diablo Como león Su gente Anda buscando A quien Devorar Así que No se distraigan Sean cristianos Muy atentos ¿Cómo puede Una persona Estar atenta? Ya lo dijo El Señor En Hebreos Capítulo 12 Verso 1 Y 2 Dice Que debemos Coser esta casera Con la mirada Puesta En Cristo Jesús Que Él es El autor Y consumador De la fe Eso es lo que Tenemos que hacer Siempre tener La mirada En Cristo Poner nuestra Mirada Nuestra mirada Poner nuestra Mirada Poner nuestro Corazón Que importante Es hermano Saber hacer eso Porque Dios Tiene que decir Que el cristiano Debe poner Su mirada En Cristo Es que cada Ser humano Necesita De alguien Necesita De alguien Tú necesitas De alguien Hasta para vestir Ustedes necesitan De alguien Estoy hablando De un modelo A seguir Hasta para vestir Las personas Tienen que conocer A una persona Que viste bien O sea Alguien tiene que Modelar la prenda Que quieres vestir Tú necesitas Un modelo A seguir Tú necesitas Un ejemplo A seguir Los niños Necesitan Un ejemplo A seguir Los niños Saben A quien Admiran A sus papás Los niños No aprenden Tanto De lo mucho Que se les habla Los niños Más aprenden De lo que ven Así que Que es lo que Hacen los papás Que es lo que dicen Cuál es la actitud El comportamiento De ellos Eso aprenden Los niños Y también Las personas mayores Necesitamos De alguien A quien Me voy a parecer Por ejemplo Los jóvenes Cuando quieren Ser deportistas Ponen su mirada En una persona Que juega bien El fútbol Y de pronto Hay un ídolo Que la televisión Ha descubierto Y le ponen La imagen Y sus jugadas Sus movimientos Sus técnicas Los jugadores Lo mismo Quieren hacer Quieren siempre Tener un ejemplo A seguir Todos Hasta las damas Para vestir Tienen que ver A una dama Muy asegurada Bien vestida Y dicen Que bueno Yo quiero vestir así Cada persona Necesitamos un ejemplo A seguir En este caso En Cristo Tú ya tienes Un ejemplo A seguir ¿Por qué tienes Que poner tu mirada En Cristo? Porque Él es el modelo A seguir Él es el ejemplo A seguir Así que no tienes Que copiarte Ni de un líder Importante Ni de un político Para vivir bien Tú tienes Que ver a Jesús Por eso La vida cristiana Se trata De conocer Bien a Jesús Para eso Vamos a la iglesia Para eso Leemos la Biblia Para eso Participamos De las actividades Y cada vez Que vemos Cada vez Que participamos Mejor dicho De una actividad Escuchamos La palabra De Dios Y cada vez Que escuchamos Descubrimos De cómo es Jesús ¿Quién es Él? Como persona ¿Cómo venció? ¿Cómo luchó? ¿Cómo se mantuvo De pie? ¿Cómo se guardó En santidad? A través de la palabra Descubrimos De quién es Jesús Y cuando nos damos cuenta De quién se trata Jesús Entonces Decidimos Seguir Sus pasos Amén Si no conociéramos A Jesús De cómo es Él Difícil será Para nosotros Ser cristiano Hay que conocer De cómo es Jesús Y entonces Podremos poner Nuestra mirada en Él Y seguir sus pasos Amén En este caso Qué importante es Cuidar El corazón Dios lo dijo En el Antiguo Testamento Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de Él Mana la vida Así que si algo Tienen que cuidar Ustedes como cristianos No es tanto El dinero que han ganado Porque hoy día Está el dinero En tus manos Mañana ya no puede estar Por eso se llama Circulante Hoy día está Mañana ya no está La plata tiene que Tener ese movimiento Así que si Dices Voy a cuidar Mi casa Ni tanto Tu casa no se va a perder A veces más Cuidamos lo que no debemos Y descuidamos Lo que sí Debíamos cuidar Para ser una persona Bendecida Para ser una persona Que vive bien Tiene que saber Cuidar su corazón Mucho Porque sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Dice Dios Porque de Él Mana la vida ¿Por qué? Porque dice En la palabra del Señor Que hemos leído En Mateo capítulo 13 De que En esta parábola Jesús enseña De algo bien importante Habla del trigo Que es la semilla Habla del sembrador Que es Jesucristo O los predicadores Y también habla De la cizaña Y también habla De un enemigo Y habla de un campo Amén En otras palabras Se está hablando De un trabajo En el campo Está hablando De cultivar la tierra Ahora escuche Dice Le sefirió Otra parábola Diciendo El reino de los cielos Es semejante A un hombre Que sembró Una semilla En su campo Pero mientras dormían Los hombres Vino su enemigo Y sembró cizaña Entre el trigo Y se fue Y cuando salió La hierba Y dio fruto Entonces apareció También La cizaña Ahora está hablando De dos semillas Uno que sembró El propietario Del terreno Y otro que sembró El enemigo La explicación Está más adelante En el verso 36 En adelante Dice A ver vamos a leer El del verso 37 En adelante Dice Respondiendo Él les dijo El que siembra La buena semilla Es el hijo del hombre El campo Es el mundo La buena semilla Son los hijos Del reino Y la cizaña Los hijos del mal Que tremendo Mira lo que dice Campo Si uno quiere sembrar Donde va a sembrar En un terreno Tiene que haber Un terreno Para sembrar ¿Quién es el que siembra? El sembrador ¿Qué es lo que está sembrando? Trigo Pero una vez Que ha sembrado Dice El sembrador De pronto En la noche Mientras todos Dormían Vino el enemigo Y sembró Cizaña ¿De qué está hablando aquí? La Biblia dice Que todo Le pertenece a Dios Escuchen esto Sobre todo Cuando se habla De personas Todos le pertenecen A Dios Dice en el libro De Ezequiel Capítulo 18 Verso 4 Que el alma Pertenece a Dios Ezequiel Capítulo 18 Verso 4 Está hablando De las personas Está hablando De seres humanos Está hablando De todas las razas De todos los habitantes De este planeta De las personas Y dice Que a Dios Le pertenece El alma Tanto del padre Como del hijo Nadie puede decir Mi alma Pues el alma Que tienes Le pertenece a Dios La Biblia dice Que todo tu cuerpo También le pertenece A Dios Cuando está hablando Del alma ¿De qué está hablando? Está hablando De tres aspectos Importantes Número uno Las emociones Las emociones Número dos El intelecto Número tres La voluntad Ese eres tú Como persona Tienes emociones Tienes intelecto Tienes voluntad Tú te emocionas En tus emociones Lloras O ríes Tienes intelecto Para pensar Eres una persona Como tienes intelecto Puedes aprender Puedes enseñar ¿Y la voluntad ¿Qué es? Esa es la facultad Que Dios ha dado A todos los hombres ¿Por qué escoger? ¿Por el mal O por el bien? Nadie te va a obligar A hacer lo malo Tú escoges Nadie te obliga A vivir mal o bien Tú escoges Tú decides Para eso es la voluntad Tu alma Le pertenece a Dios Así seas un ingeniero Seas un intelectual Así seas un agricultor Quien sea que seas Jamás puedes decir Mi alma Porque esa alma Que tienes A Dios le pertenece Porque eso dice Ezequiel capítulo 18 Verso 4 Si quieres Vamos a leer Y dice así Ezequiel Antiguo testamento Capítulo 18 Verso 4 Dice He aquí Dice Que todas Las almas Son mías Todas Como el alma Del padre Así el alma Del hijo Es mía Ve Todas Ni siquiera algunas No solo dice De cristianos Dice De todas Todas las almas Son mías Dice Dios ¿Sabe que lo llamó El señor A un hombre Que intentó Decir mi alma ¿Se acuerdan ustedes La parábola O sea El rico Que vino Ante Jesús Que era un joven Que un señor Y dice Tanta plata he ganado Ahora voy a hacer más dinero Y cuando tenga más Voy a descansar Comer y disfrutar Y el trabaja Y hace Agranda sus cuentas Y todo Y cuando ya tiene mucho Dice Ahora llegó el momento Voy a descansar Voy a comer Y voy a disfrutar Y saben que Cuando el que está Preparándose Para disfrutar De todo lo que ha conseguido Dios le dice Necio Esta noche mismo Vienen a pedir tu alma ¿De quién será Lo que has provisto? Él se habló a sí mismo Y dijo Mi alma Y Dios lo llama Necio ¿Cómo no te das cuenta? El alma que tienes No te pertenece Me pertenece a mí Amén Y tú has pensado Que con hacer Tanto dinero Después vas a disfrutar Ni lo pienses Ni sabes Quién va a disfrutar De la plata Que has reunido ¿Por qué le dijo Dios necio? Porque Él dijo Mi alma Y dice Dios Que el alma del hombre No le pertenece al hombre Le pertenece a Dios Tú puedes decir Es mi alma ¿Qué le importa? Hay personas que dicen ¿Qué les importa? Mi vida Mi vida Es mi vida Te equivocas Tu vida No es tu vida A Dios Le pertenece Amén ¿O no amén? Qué importante Número dos No solamente El alma Le pertenece a Dios También el cuerpo La palabra del Señor Dice en el libro De 1 Corintios Capítulo 6 Pueden buscar su Biblia 1 Corintios Capítulo 6 El verso 19 Dice así Dice O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo El cual está Entre vos Está en vosotros El cual tenéis De Dios Y no Que no sois Que no sois Vuestros Porque habéis Sido comprados Por precio Glorificar pues A Dios En vuestro cuerpo Y vuestro espíritu Los cuales son De Dios Nadie puede decir Este es mi cuerpo Nadie puede decir Mi cuerpito No puedes Porque a Dios Le pertenece Ese cuerpo Que alguien diga Ay que mi cuerpo Debo cuidar mi cuerpo De hecho Tienes que cuidar ¿Por qué tienes que cuidar? Porque a Dios Le pertenece Mayordomo eres Administrador eres Debes cuidar eso Entonces dice Dios ¿Por qué ustedes Ignoran? Sepan ustedes Que el cuerpo Que tienen Es templo Del Espíritu Santo Tienen que ustedes Glorificar a Dios En vuestros cuerpos Porque Cristo Porque Cristo Se ha pagado Pues pagó Por ese cuerpo Y no solo Por el alma También por el cuerpo También por el espíritu Él pagó Por todo Ahora que un cristiano Diga Ay mi cuerpito Es mío Por eso dice Dios Ignoras algo Si tú andas diciendo Si tú andas diciendo Mi cuerpito Dios está diciendo Te equivocas El cuerpo que tienes Es mío Me pertenece a mí Yo pagué muy caro Pagué con mi vida Para que sea Mío Por eso Dios pide todo Uno puede decir Ay Yo soy cristiano Pero voy a servir Una horita al Señor O mediodita del domingo Pero Dios dice Yo quiero todo Al servicio de quién Vas a poner ese cuerpo De Dios O del pecado A veces más ponemos Al servicio del pecado Hay jóvenes que Congregan el domingo En la mañana O congregaban Ahora ya no Congregan mucho Después de congregar Directamente Al campeonato De fútbol Después de congregar Directamente Al paseo Al zoológico Después de congregar Directamente A la feria A pasearse Dios dice Tu alma Y tu cuerpo Es mío Y tiene que estar A mi servicio Tienes que glorificar Y ubicarme a mí En tu cuerpo Y en tu alma Amén Gloria a Dios No se escucha Amén Que importante es ahora Ubicarse Ese campo Del cual Está hablando Este pasaje bíblico Es tu corazón Es el corazón De las personas El sembrador Siembra Que siembra Trigo Donde siembra En el campo Y que es el campo Tu corazón La palabra No es sembrada En tu cerebro Sino en tu corazón La palabra No es sembrada En tu intelecto Sino en tu corazón En tu mente Y esa palabra Que está sembrada Es la palabra De Dios ¿Quién es el que Ha sembrado Jesús A través De los predicadores Que tiene Que son los pastores O los evangelistas El sembrador Es el evangelista O el pastor Porque no está predicando De su corazón Sino que está transmitiendo La palabra de Dios Por el Espíritu Santo Amén Ahora El trigo Es sembrado La palabra Es sembrada Toda semilla Que se siembra Da fruto O no da fruto Usted siembra Tomates ¿Qué va a salir? ¿Qué? ¿Quién ha dicho locotos? No Tú siembras Tomates Vas a cosechar Tomates Tú siembras Tú siembras Trigo Vas a cosechar Trigo Dice Dios Que ha sembrado En su campo Como ha sembrado En su campo ¿Qué es lo que ha sembrado? Lo que ha sembrado Es Semilla Del cielo Que es La palabra De Dios Al comienzo Les dije No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Escuchen esto Tú no dependes Ni del dinero Tu carácter Tu conducta Como persona Es el resultado De la semilla Que fue sembrada En tu corazón Tu comportamiento Tu comportamiento Como persona Es el resultado De la semilla Que fue sembrada En tu corazón Hay personas Hay personas Que se Que tienen Una conducta Mala Se portan Mal ¿Por qué? Porque esa semilla Fue sembrada En ese corazón Porque hay personas Que se portan Tan bien Exactamente Hasta con temor De Dios Porque fue sembrada La palabra De Dios Amén Así que tu comportamiento Tú puedes mirar A una persona A veces le culpan A sus papás Ay su padre Tiene la culpa Para que sea Chueco así Dice Dios No Depende de que semilla Fue sembrada En tu corazón Tu comportamiento Dice Que el trigo Fue sembrado ¿Qué fue sembrado? El trigo Fue sembrado Cuando el trigo Es sembrado Entonces Se ven los frutos ¿Quién es El fruto De la semilla De trigo Que fue sembrado? Las personas Los cristianos Cuando ustedes Han recibido La palabra De Dios Se ven los frutos Jesús dijo Por sus frutos Los conoceréis Todos pueden decir Soy cristiano Y soy De tal iglesia De la más grande La más moderna Y yo tengo La doctrina Verdadera Pueden decir Oh yo soy De tal iglesia Pentecostal De cualquier costal Puede ser una persona Pero Dijo Jesús A una persona Lo que van a hacer Es conocerle Por los frutos Por el resultado De lo que está dando Las palabras Que fue sembrada En su corazón Así pertenezcas A la iglesia Más grande Más moderna No puedes Demostrar Con tu Asistencia A esa iglesia Que eres un cristiano De verdad Si no Por los resultados Que estás arrojando La palabra Es sembrada Jesús dijo Que cuando viene El Espíritu Santo Da frutos Amén Cuando una persona Recibe el Espíritu Santo Da frutos Eso está escrito Eso está escrito En el libro De Gálatas Si quieren Pueden buscar Gálatas Capítulo 5 Verso 22 Que dice así Leamos A ver Nuevo Testamento Libro de Gálatas Capítulo 5 Verso 22 Dice Más el fruto Del Espíritu Es amor Estamos hablando Del trigo Mira Cómo es una persona Cuando recibió La semilla buena Cómo es una persona Cuando recibió La semilla De la palabra De Dios Dice Cómo dice El fruto Del Espíritu Es Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Te das cuenta Dios está hablando Y dice Una persona Cuando recibe La semilla Del cielo Que es la palabra De Dios El resultado Es Notorio Cómo es El carácter Y la conducta De una persona Cuando Recibió La palabra De Dios Es una persona Lleno de amor Gozo Paz Es una persona Llena de paciencia De benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Es una persona Bondadosa Es una persona Recta Es una persona Honrada Es una persona De buen servicio Trabajador Es una persona Piadosa Es sensible A su semejante Y al Y a la presencia De Dios Es una persona Totalmente Diferente La palabra De Dios Cuando entra A tu corazón Cuando llega Ya no eres Igual que antes De por si Cambió todo Porque la semilla Fue sembrada Amén Que no hace falta Personas así Que no necesitamos Dice este mundo Que clase de personas Necesitamos Malas O buenas Todos Están buscando Personas Que se porten Bien Personas Que sean Bondadosas Mucho más Ahora Personas Que sean Bondadosas Se busca Mucho Hace Mucha Falta Personas Rectas Eso es lo que El Espíritu Santo Hace Entonces Eres una Persona Diferente Una Persona Recta Lo que en Estos días Más vemos Es Engaño Por eso Se habla Mucho De corrupción Siempre Andamos Con algo Escondido Acostumbramos Llevar Una vida Con doblez Una cosa Somos En la iglesia Otra cosa Somos Afuera Pero dice Que el cristiano Que recibió La palabra Es una Persona Recta No Quiere Mentir No Quiere Robar No Quiere Engañar Quiere Agradar A Dios Quiere Hacer Su Voluntad Todo Lo que La Biblia Dice No Es No Para Esa Persona Todo Lo que Dice Si Es Si Para Esa Persona Una Persona Recta Es una Persona Honrada Eso es lo que En estos días Harto buscan Las empresas Las instituciones Hasta las tiendas Los talleres Que los trabajadores Sean Honrados Honestos Honestos Eso es lo que Tanto Se busca Te imaginas Que en una Empresa Necesiten De un Cajero Y que tal Si el Cajero Tiene En su Corazón La Codicia Lo más Seguro Es que Va A robar Pero Personas Honestas Es lo que Se busca No hay Mucho Cuando Una Persona Se Convierte Honesta Cuando Recibe La Palabra De Dios Cuando Entiendes La Palabra De Dios Te das Cuenta Que No hay Que Engañar ¿Por qué Las Iglesias Tienen Problemas? Porque Lo que Hace Falta Son Gente Honesta Y Si Hablamos De Robar ¿Quién No Tiene Un Corazón De Robar? Todos Tienen Ese Corazoncito De Llevarse Algo Trabajas En Una Tienda Ves Algo Llamativo Si Es Pequeño Y De Mucho Valor Llevar Nadie Se Lo Está Llevando Capaz Que Otro Se Lo Lleve Y Antes Que Lo Haga Me Lo Llevo Yo Te Das Cuenta Ese Corazón Tiene El Ser Humano Pero Cuando Tú Entiendes Y Recibes La Palabra De Dios Ya No Eres Así Eres Honesto No Quieres Engañar No Quieres Robar Porque Sabes Que Solito No Estás Aunque El Jefe De tu Empresa De tu Taller O Donde Estés Trabajando No Está Pero Sabes Que Alguien Más Poderoso Está Es Dios Te Está Observando Y Dices No Quiero Hacerlo Malo Porque Dios Me Está Observando Los Ojos De Dios Está En Todas Partes Así Que Yo Puedo Robar Esto Pero Dios Me Está Viendo Amén Entonces Esa Persona Tiene Temor De Dios Por eso La Biblia Repite Que El Principio De La Sabiduría Es El Temor A Dios ¿Quieres Ser Alguien Sabio? Sabio No Es Aquel Que Sabe Todo Sabio No Es Aquel Que Domina Todo Sabio No Es Aquel Que Tiene Controlado Todo Sabio Es Aquel Que Guarda Respeto Con Dios Sabio 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 Aquel Que Dice Dios Me Está Viendo Y Él No Está En El Cielo Dios Está Conmigo En Mi Corazón Amén Qué Importantes Entonces Que Una Persona Cuando Recibe La Palabra Tú Lees La Biblia Éxodo Capítulo 20 Uno De Los Mandamientos Es No Hurtarás Te Das Cuenta Pero Algunos Pasan Por Alto Pero Ni Modo Es Que Necesito Dios Me Entiende Voy A Hurtar Después De Todo Dios Perdona Dice Estás Pecando Por Eso Es Que Tú No Guardas La Palabra Mira Hasta En La Iglesia Hacemos Esto Tanto Los Pastores Predican Hermanitos Hay Que Diezmar Y Alguien Dice Nadie Sabe Cuánto Gano Yo Voy A Dar Unos Billetes Apenas Para Que El Pastor Sepa Que Estoy Dando Pero Si Supiera Lo Que Yo Gano El Pastor Sabría Entonces Me Estaría Diciendo Cuánto Dar Algunos Tratamos De Encubrir Tratamos De Esconder Tratamos De Andar Ocultas Ahí Estamos Demostrando Ser Deshonestos Si Nosotros Fuésemos Transparentes Ante Dios Ni Problemas Tendríamos Dice 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 Dios Que Una Persona Cuando Es Fiel Con Su Diezmo Con Su Ofrenda Va A Tener El Cielo Abierto Y La Bendición Va A Venir Hasta Que Sobre Abunde Y Eso Es lo Que Muchos No Se Atreven No Se Atreven La Mayor Pero Que Bueno Sería Que Fuesen Honestos Cuando Una Persona Oye La Palabra Del Señor Aprende A Servir Ya No Busca Ser Un Empleado Pues Jesús Mismo Dijo Que En El Reino De Dios Hay Asalariados Y Siervos ¿Cuál Es La Diferencia De Un Asalariado Con Un Siervo El Asalariado Recibe Paga El Siervo No Recibe Nada Los Asalariados Tienen Derechos Derecho A Salud Derecho A Descansar Derecho A Derecho A Vacación Derecho A Jubilación Tiene Muchos Derechos Pero El Siervo No Tiene Ni Derecho A Nada Ni A Cobrar Sueldo El Siervo No Tiene Derecho Ni Derecho De Salud Ni Siquiera Horario Nada Por Eso Jesús No Quiere Asalariados Quiere Siervos El Siempre Llamas Siervos Servidores Amén Cuando Una Persona Recibe La Palabra De Dios Todo Es Por Amor Tú Predicas Por Amor Te Desvelas Por Amor Inviertes Por Amor Asiezgas Por Amor Vas 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 a Orar Por Amor Visitas Al Enfermo Por Amor Todo Es Por Amor Predicas Por Amor ¿Por qué? Porque Escuchaste La Palabra Y la Palabra Te hace Entender Que en el Seino De Dios No Es Compaga Es Por Amor Yo les quisiera Preguntar A los Varones Hay que hay Varones ¿No ve? Casados ¿Casados Son ustedes? Si Vos Casado Eres Que bueno Parece Soltero Bien Estoy hablando Al camarógrafo Cuando eres Casado Trabajas Como loco Porque Tienes Alguien A quien Dar De Comer Tienes Alguien A quien Vestir Tienes Alguien Con quien Compartir Eres Responsable De Alguien Que Está Contigo Y Es Tu Esposa Y Toda La Plata Que Ganas A quien Se Lo Das A la Esposa Le Entregas Para Que Administre ¿Verdad? Pero Una vez Que le Das Todo Lo Que Ganas Tiempo Después Acaso Le Dices Dame Mi Paga Ahora Yo Te he Dado El Dinero Ahora Dame Tú También Pagame Por todos Los Años Que Te Cuidado No Le Dices Eso Todo Ha Sido Por Amor Por Amor Has Compartido Todo Todo Dice Dios Que Un Corazón Así Tiene Cuando Un Cristiano Entiende La Palabra De Dios Predicas Por Amor Congregas Por Amor No Importa La Distancia A veces Tienes Que Caminar Horas Pero Cuando No Amas Eres Un Quejambroso Al Extremo Hay Personas Que Cuando Están Casados Todo Lo Que Hacen Es Quejarse Hay Damas Que Se Quejan Ay Que Mi Marido No Me Da No Me Apoya No Hay Mujeres Que Dicen Y Hay Varones Que Dicen Todos Andan Quejándose ¿Saben Por Qué? Porque Ya No Aman Cuando Se Apaga El Amor Empiezan Las Quejas Y Quejarse Es Pecado Nunca Hay Que Quejarse Amén Te Quegas De Algo Y A Pecas Vos No Tienes Por Qué Quejarte Entonces Dice Dios Aquí Qué Importante Es Una Persona Cuando Entiende La Palabra Ya No Buscas Recompensa Tú Eres Un Predicador Tú Eres Un Obrero A veces Hasta Estás Pensando Muy Bien Voy a Predicar Pero Que el Pastor Me De Para Los Pasajes Que Me De Mis Viáticos Que Me Pague El Hotel Entonces Nunca Habías Entendido La Palabra De Dios Porque Si Tú Trabajas Para Alguien Ese Alguien Para Quien Trabajas Se Hace Responsable De Todo Lo Que Haces En Este Caso Si Hablamos De Servir A Dios Predicando La Palabra No Dependemos Tanto De La Denominación No Dependemos De La Institución Terrenal Dependemos De Una Institución Más Grande Es Celestial Dependemos De Jesucristo Él Él A Abrir Las Puertas Él Te Va Sustentar Él Te Va Alimentar Él Te Va Cuidar Él Te Va Proteger Él Se Hace Responsable De Tu Vida Lo Único Que Haces Es Servir Y Tú Sirves Hasta Que Tú Dejes De Respirar No Hay Ni Permiso En Dios No Hay Ni Jubilación No Hay Ni Vacación Tú Eres Cristiano Y Eres Un Hasta Que Tu Corazón Deje De Latir Amén ¿Por qué? Porque Tú Entendiste La palabra Dice Jesús Mismo Dijo Yo No He Venido A Ser Servido Sino A Servir Antes De Partir De Esta Tierra Que Enseñó Jesús Con Una Enseñanza Muy Sencilla Nos Hice Entender De Cómo Debemos Conducirnos Él Llamó A Los Disípulos Y Se Puso A Lavar Los Pies ¿Cómo? Yo No Permitiré Que Me Laves Los Pies Yo Más Bien Tengo Que Lavar Tus Pies Tú Eres El Maestro El Hijo De Dios ¿Cómo Es Posible Que Me Laves Mis Pies Pedro No Quería ¿Por qué No Quería? Porque Lavar Los Pies En Ese Tiempo A Un Visitante Pues Hermano Era La Person El Esclavo Más Despreciable El Del Visitante Y Jesús Mira A qué Punto Llegó Para Hacernos Entender De Que No Vinimos A Ser Servidos Sino A Servir Si Cristo Lavó Los Pies Se Identifica Con Un Esclavo De Última Categoría También Nosotros Así Debíamos Servir Y Si No Has Entendido La Palabra Es Por Eso Que No Sirves Así Hasta Ahora A Veces Decimos Ser Cristianos Lo A ver Voy a ir A tal Iglesia A ver Voy a Ver Cómo Es Su Salón Si Es Cómodo Me Quedo Si Es Incómodo Mejor Ni Pensar A ver Voy A ver Si Es Calientito O Es Frío Si Es Frío Prefiero Ir A una Congregación Donde Calefacción Y Todo Tiene A veces Buscamos Comodidad Pero Jesús Ha Dicho Que Él ¿Sabes Donde Dormía? En El Camino En Las Montañas Jesús No Tenía Aunque Tranquilamente Hubiera Descansado Él En Un Hotel Pero Él Dice Que No Tenía Ni Una Piedra Para Recostar Su Cabeza Es Que Él No Vino A Ser Servido Sino A Servir Cuando Tú Oyes La Palabra Eres Una Persona Así Servicial Ustedes Tienen Que Ser Serviciales Tú Tienes Que Ser Servicial En Tu Casa No Seas Una Persona Que Pone Condiciones Por Ahí Alguien Dice De Los Hijos Voy A Hacer La Casa Pero Primero Que Me Den Algo Voy A Hacer El Dormitorio Pero Primero Que Me Reconozcan Algo Voy A Hacer Esto Voy A Limpiar O Voy A Trabar Algo Pero Que Me Reconozcan Algo Entonces Vos Nunca Se Entendió La Palabra De Dios Amén No se Escucha Amén Tú Has Nacido Para Servir Tú Eres Cristiano Para Hablen Para No se Oye Más Fuerte Para Que Han Nacido Todos Hemos Nacido Para Servir Hasta Un Profesional Estudia Para Servir O No Un Estudia Medicina Para Servir Al Enfermo Si O No Uno Estudia Para Ser Abogado Para Servir A Quien A Uno Que Tiene Litigios Si O No Uno Es Arquitecto Y Para Que Sirve Tiene Que Servir Al Que Quiere Edificar Una Casa A Través De Los Planos Todos Nacemos Para Servir Todos Estudiamos Para Servir Pero En Este Caso Servimos A Dios Como Con 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 Ese Corazón Servicial Tenemos Que Ser Servicial Cuanto Dicen Amén Cuando Una Persona Entiende La Palabra Del Señor Es Sensible A Vez Repitan Esa Palabra Sensible Tu Necesitas Ser Sensible Tu Tienes Que Saber Captar Sintonizarte Con Dios Y Con Tu Prójimo La Mayor Esta Desconectada De Dios En Este Tiempo Y Está Desconectado De Su Prójimo Por Eso Tienen Un Corazón Egoísta Se Han Dado Cuenta La Gente Ahora Lo Que Más Piensa Es Estar Bien Wow Todos Están Enfermando Pero Yo Me Tengo Que Cuidar Que No Me Llegue El Virus Gloria a Dios Y Se Cuide En Extremo Ni Si Quiere Acercarse A Su Prójimo Ahora Ni Si Quiere Darle La Mano Antes Darse La Mano Era Una Bendición Ahora Ya Es Un Peligro Dar Un Abrazo Era Una Bendición Dar Un Beso En La Mejilla Era Una Bendición Ahora Es Una Amenaza Tal Vez Este Está Cargado De Virus Te Das Cuenta A Que Extremo Está Llevándonos El Enemigo El Diablo En Este Tiempo Hermano Tienes Que Entender Que El Ser Humano El Dios Sintonizarte Con Dios Orar Siempre Todo El Tiempo Una Persona No Ora Porque Es Experto Para Orar Ora Porque Necesita De Dios Necesita Conversar Con Él Jesús Dijo Tienes Que Orar Siempre Pablo Dijo Orar Sin Cesar No Tienes Que Parar De Orar Orar Es Conversar Y Tú Estás Siempre Conversando Con Dios Y Tienes Que Pasar Día Y No Conversando Que Tú Dependes De Dios Amén Cada Cual Dependemos De Dios Los Cristianos Dependemos De Dios Por Eso Necesitamos Conversar Con Él Tú No Puedes Decir No Siento Tienes Que Orar Siempre Amén Número Dos Son Personas Que Aman Son Personas Que Aman Cuando Recibes La Palabra De Dios Eres Alguien Que Ama Entienden O No Hermano Usted Nunca Va A Entender Del Amor De Dios Si No Ama Hay Personas Que Dicen No Me Aman Como Te Van A Amar Si Vos Ni Sabes Amar Si O No A Veces Si No Sabes Amar Como Vas A Entender Quien Te Ama Cuando Tienes Un Corazón Egoísta Quieres Que Te Amen Pues A Tu Manera Para Algunos Piensas Es Porque Me Da Todo El Dinero Solo Porque Le Da El Dinero Todo Piensa Que Le Ama Otros Dicen Me Ama Porque Me Lleva A Pasear No Es Eso Eso Quizá Es El Están Están Escuchando Quien Puede Arriesgar La Vida Por Los Demás No Hay Mucha Gente Así Quien Quiere Arriesgar Por Este Canal De Televisión Quien Quiere Venir A Trabajar Sin Salario Es Lo Triste No Hay Le Digo A Un Hermano Hermano Ven A Trabajar El Canal Serviremos A Dios No Pastor Tengo Nietos Que Cuidar Quien Quiere Arriesgar Por El Bien De Los Demás Si Hablamos De Este Canal Acá Hablamos Por Hacer Bien Al Pastor Se Está Predicando La Palabra De Dios Se Está Haciendo El Bien A Muchas Personas Se Están Se Están Convirtiendo A Cristo Muchas Vidas Si Enfermo Estaban Están Sanando A Montón Ante Ayer Veía Un Reportage Como Se Alegraban Los Médicos Y Las Enfermeras Cuando Tres Señores Salían Recuperados Del COVID Con Globos Con Todo Pero Aquí Hemos Orado Por Más De Mil Personas Y Han Sido Sanados Ni Globos Ni Nada Quien Dice Algo Quien Da Cobertura A Esa Noticia Poderosa Pero Apenas Dos Y Tres Se Han Recuperado En Cuatro Cinco Semanas De Globos Fiesta Y Todo Mariachis Y Todo Y Aquí Se Han Sanado Miles Y Quien Ha Puesto Globos Nadie Debían Venir Ustedes A Poner Un Globo Por Lo Menos Amén Ni Siquiera Aquí Ha Habido Internados Ni Hospitalizados Han Entrado Y Han Sanado En El Nombre De Jesús Que Poderoso Cuanto Dicen Amén Eso Es Lo Bueno Pero Bueno Sería Cuando Yo Llamo ¿Por qué No Colaboran Con Esta Radio ¿Por qué No Colaboran Por Este Canal Algunos Algunos Me Mensajean Ay Pastor Usted Está Haciendo Dinero Yo Les Digo Si Pero No Para Mis Gastos Sino Para Invertir En Las Cosas De Dios Aunque Para Que Me Critiques Me Estás Viendo Y Está Llegando La Radio La TV A Tu Casa Aunque Hables Mal De Mi No Me Interesa Pero Una Cosa Hacemos Servimos Y Miles De Personas Están Siendo Libres Y Están Siendo Sanos Amén Pero Lo Que Falta Es Gente Que Asies Que Más Gente Que Diga Yo Estoy De Acuerdo Tenemos Que Luchar Por Los Que Necesitan Hay Gente Enferma Si Estoy Listo Para Orar Por Ese El Otro Día Oraba Por Uno Que Estaba Casi Como Como Plancha Su Cuerpo Caliente Llegó Al monte De Oraciones Y Dice Pastor Está Pidiendo Oración Ese Hombre Y Parece Que Ya Se Está Incendiando Su Cuerpo Yo Dije Que Ha Pasado Está Desinfectado Hay Que Guardar Distancia 50 Kilómetros Por Lo Menos Yo Dije Como Es Posible Que No Dijo Dios Que Nada Nos Hará Daño En Situaciones Como Estas Acaso Dios No Se Va Manifestar Por Un Lado Se Va Manifestar Sanando Ese Enfermo Por Otro Lado Se Va Manifestar Quien Quiere Asriesgar Eso Por Eso Falta Gente Que Ame Donde Esta La Iglesia De Cristo Donde Están Estas Denominaciones Donde Están Esos Que Decían Cristo Ama Ahora Ya Están Desaparecidos Dios Está Buscando Gente Que Había Entendido La Palabra De Dios Y Cuando Has Entendido No Importa Si Estás Cruzando Por Medio De Las Balas Sigues Atravesando El Campo De Batalla Amén No Importa Cuán Peligroso Sea No Importa Cuán Minado Este El Campo Tú Estás Sigues Recosiendo Porque Hay Algo Que Hacer Por Los Demás Si Tú Entiendes La Palabra Eso Es Lo Que Vas A Hacer Si Tú Entiendes La Palabra Si Desiviste La Semilla Tú Serás Una Persona Que Ama Y Lucharás Por Lucharás Por El Enfermo Para Que Reciba Un Milagro Lucharás Por Aquel Que Está Atrapado En El Pecado Para Que Sea Salvo Lucharás Por Aquel Que Está Oprimido Para Que Sea Liberado No Eres De Los Que Se Hace Un Religioso No Eres Un Cristiano Como Odín Eres Un Cristiano Que Está En Actividad Permanente Eso Es Lo Cruzados Amar No Es Estar Con Los Brazos Cruzados Amar Es Estar En Acción Amar Es Estar Luchando Y Velando Por El Bien De Los Demás Y Asiesgar La Vida Amén Gente Así Se Convierte Cuando Oyes Y Entiendes La Palabra Esa Es la Buena Semilla Eso Produce La Palabra De Dios Tú No Eres Alguien Que Ora Por Los Enfermos Porque Porque Te Pagan Eres Alguien Que Oras Por Los Enfermos Porque Aquí Adentro Hay Algo Es El Amor De Dios Tú Entiendes Y Dices Si Cristo por mí ha dado la vida, si Cristo por mí ha arriesgado todo recibió los golpes, puñetazos a Jesús le escupieron le trataron, le molieron le crucificaron, ni así Jesús renunció Él arriesgó y dio la vida por nosotros y porque yo no voy a hacer lo mismo eso es amor amén amor, cuánto dicen amén entonces te vuelves una persona así, esos son los frutos del Espíritu Santo Jesús sembró esa semilla la palabra llegó a tu vida, pero escucha bien pero también hay un peligro el peligro es que el enemigo está al acecho el diablo se copia todo, para copiarse es experto, si Jesús salió, vino desde su trono a esta tierra para sembrar la buena semilla también el diablo se vuelve un agricultor el diablo dice Jesús ha sembrado ahora yo también me voy a vestir de agricultor para sembrar el diablo también tiene su semilla amén tiene su semilla el diablo Jesús dice a la semilla del diablo cizaña cizaña que lo llama la cizaña es una planta bien parecida al trigo se parece me están escuchando así como el trigo tiene su espiga así también la cizaña tiene pero no es trigo es cizaña entonces el diablo es un copiador y cuando la palabra ha sido sembrado me están escuchando que lindo es ser cristiano cuando empiezas cuando te conviertes a Cristo que maravillosa es la vida oh disfrutas estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios estás dispuesto a obedecer hagas la Biblia escuchas al predicador acaso quieres perderte una campaña quieres acaso perderte una reunión no quieres perderte ni uno yo recuerdo empezado así no quería perderme ni una vigilia ni una campaña ni una reunión estaba enamorado de Cristo y tú empiezas así de bien pero el diablo está al acecho el diablo está acechando en qué momento sembrar la cizaña en qué momento sembrar la cizaña entonces aquí los responsables somos nosotros o permitimos o no permitimos que el diablo siembre su cizaña qué dicen ustedes si la semilla de Dios que es la palabra fue sembrada van a permitir que el diablo siembre su cizaña pero aunque tristemente a veces el diablo lo consigue cuando el diablo siembra la cizaña en el corazón de un cristiano cuando el cristiano se duerme amén se duerme hay cristianos que se duermen o no hay hay o no hay qué dicen ustedes si hablamos de dormir estamos hablando de descuido de pronto te descuidas ya no haces lo que hacías y la clave para estar de pie como cristiano y detener la palabra dentro del corazón y protegerse del mal es la oración y si al comienzo eras tan fuerte como cristiano sencillamente eras porque orabas y orabas más tiempo si o no amabas el orar pero de pronto vas descuidando la oración y pasa una cosa y otra cosa uno se enferma un problema económico un problema con el hijo un problema con el vecino y lo primero que descuidas frente a esos pequeños problemas que surgen es la oración descuidas tu comunión con Dios amén y abandonas el campo de batalla ya no haces la guía espiritual que hacías ahora tu pretexto es desanimado estoy estoy por los suelos que alguien me levante uno descuidaste la oración dos abandonaste el campo de batalla y ahora el diablo ha sembrado su cizana amén al comienzo no te importaba lo que el mundo te ofrecía hasta ya te habías olvidado de las telenovelas te habías olvidado hasta de la música mundana te habías olvidado hasta de los de las cosas que el mundo te ofrecía como algo atractivo pero cuando descuidas tu comunión con Dios cuando abandonas el campo de batalla entonces de pronto aquí desde el corazón empieza a rebrotar ese deseo de las cosas del mundo ahora la novela ya te parece interesante wow esa novela está súper bonito ahora las cosas llamativas del mundo ya te atraen que había hecho el diablo había sembrado su cizana ni cuenta te habías dado y tú dices en qué momento cuando el diablo ha sembrado esas cosas dentro de mí y ahora que te gustan las cosas del mundo dice la biblia en el verso 38 en el verso 3 en el verso 38 la tercera parte ahora sirves de tropiezo que grave que no hay en la iglesia ese problema hay algunos que están fervientes para orar pero otros dicen no para qué orar no no es necesario hay unos que están clamando Jesús otros dicen que vergüenza este tanto que grita cuánto siempre habrá pecado porque oras cállate de una vez en los hogares hay algunos que están fervientes de las damas y claman y hasta el esposo dice cállate andate de una vez de aquí porque vos ya eres el colmo qué estás haciendo estás poniendo tropiezo a algo que ese cristiano está haciendo y es correcto que no dice la Biblia clama a mí yo te responderé quizá porque esa mujer está clamando tienes que comer todavía quizá porque ese alguien está clamando en tu casa y tienes todavía tu casa firme tu hogar quizá tienes un buen trabajo todavía porque alguien está clamando en esa casa y tú poniendo tropiezo cómo vas a orar así y cómo vas a gritar así hermano quizá estás poniendo tropiezo y aquí dice que cuando la cizaña ha sido sembrado lo primero que hace la gente es poner tropiezo están escuchando los que están fervientes dicen vamos a ayunar y otro dice para qué no hay que molestar al diablo se puede enojar peligroso es por qué piensas así ahora porque el diablo había sembrado su cizaña porque cuando tienes la palabra como semilla verdadera tú estás dispuesto a estar en la presencia de Dios amén y ustedes van a descubrir vas a encontrar eso en la iglesia unos que quieren servir con todo al Señor y otros que se oponen siempre amén algunos que están fervientes dicen estoy dispuesto a invertir todo por amor al Señor Jesucristo estoy dispuesto a dar todo por amor a Cristo y otros dicen no yo no estoy dispuesto a dar nada estoy dispuesto a trabajar en la obra de Dios dice uno y otros dicen no yo no tengo ni tiempo alguien que siempre está poniendo tropiezo esa persona tristemente había recibido en su corazón la cizaña amén no se escucha amén hay alguien que está diciendo vamos a llegar con la predicación del evangelio al mundo entero hay países a donde llegar todavía hay mucho trabajo por hacer estamos todos luchando y hay otros que dicen no para qué ayudar quien se cree ese no van a ir prohibido ir prohibido prohibido ir a orar prohibido ir a ayunar prohibido ir a ofrendar ¿sabes qué? estás poniendo tropiezo así diga ser cristiano pentecostal lo que sea al poner tropiezo estás reflejando la semilla del mal la cizaña había entrado a tu corazón amén apenas te pones a oponer y sirves de tropiezo entonces ¿por qué te opones ahora a las cosas de Dios? porque había ingresado la cizaña amén amén no solamente dice tropiezo sino ahora practican la iniquidad o el pecado antes para vos pecar era hasta miedo tenías ahora pecas con gusto después dices el domingo voy a ir y Dios me va a limpiar de vuelta congregarte para vos es como ir a la ducha ¿verdad? el domingo me voy a arrepentir ay Dios me va a perdonar y me voy a poner a cuentas con él ¿hasta cuándo vas a estar en eso de ir y venir ir y venir nada más? tú tienes que ser alguien que cose la casera en el mismo ritmo en el mismo nivel que el Espíritu Santo él ha dicho con claridad si ustedes esperan el retorno del Señor Jesucristo tienes que guardarte en santidad y tienes que guardarte en paz Hebreos capítulo 12 verso 14 seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor si hay personas que han dejado ingresar la cizaña a su corazón estás todavía a tiempo de ponerte a cuentas con Dios si eres alguien que pone tropiezo a las cosas de Dios si eres alguien que pone limitaciones si eres alguien que pone que impide que otros avancen más tienes que arrepentirte porque de haber hay algunos hasta pastores dicen ser y prohíben orar y prohíben buscar a Dios y prohíben honrar a Dios y prohíben predicar la palabra y prohíben acercarse a Dios al igual que los religiosos judíos y Jesús los ha llamado hipócritas ni ustedes entran y tampoco dejan entrar tanto hay por hacer en estos días Dios necesita la iglesia yo me alegro saben por qué porque Dios a través de este problema de la enfermedad que se está moviendo en todo el planeta Dios está llamando a su pueblo su pueblo se ha vuelto un pueblo bastante limitado en el poder donde está la iglesia primitiva que vivía en el poder de Dios que nada le era imposible ahora el cristiano ahora el cristiano dice esto puedo esto no puedo hasta aquí voy a hacer y hasta aquí no voy a hacer quienes somos para poner limitaciones a Dios este problema de la enfermedad del virus Dios nos está advirtiendo tienen que dar el siguiente paso ya no viven en lo natural entren a lo sobrenatural ya no sean cristianos religiosos que solo viven en lo natural entren a lo sobrenatural Pedro vivió en lo sobrenatural se animó a caminar sobre las aguas Pedro caminó en lo sobrenatural y sanó enfermos hasta con la sombra Pablo se animó a caminar en lo sobrenatural y resucitó muertos pero ahorita que está pasando con la iglesia el mundo está asustado por el virus encapsulado los cristianos encapsulados todos también que no es para nosotros una oportunidad grande de vivir en el poder de Dios de vivir en la palabra viva de Dios él dijo si puedes creer si puedes creer pues para el que cree todo le es posible si Cristo ha sanado a tantos enfermos porque no va a sanar de este virus porque no ya hemos visto que han sanado leprosos hemos visto que han sanado cancerosos hemos visto que han sanado han desaparecido tumores hemos visto hasta tumores salir de un cuerpo Dios ha hecho cosas tan asombrosas así y por qué no va a sanar Dios de este virus aquí quizá el diablo ha sido tan astuto para sembrar su semilla y para que alguien diga esto es imposible que no está la semilla de la palabra que dice si crees verás la gloria de Dios para mí que este es el tiempo para entrar para salir y entrar salir de la de la dimensión de las posibilidades a la dimensión de las cosas imposibles Dios quiere hacer algo grande Dios quiere moverse el diablo ha sido astuto a través de los años nos han metido a la cabeza que Dios ya no sana que Dios ya no libera antes Dios sanaba ahora ya no diablo mentiroso Jesús no ha cambiado sigue siendo el mismo de ayer hoy y por siempre su palabra es fiel y verdadera él dijo cielo y tierra pasará pero mis palabras no pasarán Dios en medio de la adversidad Jesucristo en medio de la adversidad hizo cosas sorprendentes ahora es nuestro turno la iglesia tiene que despertar tiene que levantarse que miedo tienes a ese virus él dijo que nada nos hará daño nada y Dios no creo que mienta o será mentiroso que alguien diga fui a orar por alguien que estaba con ese con esos síntomas del virus y ahora he sido afectado imposible no va a pasar eso porque su palabra la palabra de Dios es fiel y verdadera él dijo en Lucas 10 19 he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les va a hacer daño nada Marcos capítulo 16 verso 18 dice aunque bebieran cosa mortígera no les hará daño y porque el cristiano ahora tiene miedo porque ahora el cristiano está atemorizado ya no crees la palabra ahora crees la mentira del diablo la mentira del diablo este va a contagiar joven eres todavía debes tener cuidado cuidado nomás te pase algo diablo mentiroso cállate yo no voy a aceptar tu cizaña yo creo en la palabra viva de mi señor amén o no amén amén la cizaña del diablo la semilla la palabra mentirosa del diablo está por todos lados yo creo que este es el tiempo de despertar cristianos no se dejen sembrar esa semilla en sus corazones no acepten la cizaña la palabra mentirosa y engañosa del diablo crean la palabra de dios creamos la palabra de dios amén amén el dijo para el que cree más fuerte para el que cree porque no lo dices con ganas quiero escucharte ahí en tu casa para el que cree y crees o no crees cuantos creen digan amén tú tienes que creer yo debo creer y todos debemos creer por último el cristiano nunca debía tener miedo ni a enfermar ni a morir yo no sé por qué la gente tiene miedo de morir después de todo todos moriremos será hoy día será mañana será de aquí a unos años todos moriremos ¿quién dice que va a vivir eternamente en este planeta? los días de vida que tenemos en esta tierra están marcados quien lleva la cuenta es dios tú has nacido y tienes que partir un día y si somos cristianos debemos estar preparados para morir y para vivir si morimos moriremos pues para dios Pablo dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia así que puedes terminar ganando pero si estás con ese miedo ay por ahí me hace daño y por ahí no más me diosaro me siento mi cabeza me duele mi estómago el diablo se ha aprovechado de ti ¿cómo ha sido Satanás que ha usado los medios de comunicación? grave ahora en todos los medios la imagen del virus yo quisiera que pongan así la imagen de Cristo ¿quién es a ver más poderoso? ¿el virus o Cristo? Cristo Jesús ha dicho ni la muerte tiene poder sobre mí San Juan 1140 dice perdón 1125 dice yo soy la resurrección y la vida el que en mí crea aunque esté muerto vivirá ¿qué miedo tenemos? quiten el miedo es más esta enfermedad es la enfermedad del miedo la gente no se enferma tanto porque el virus se ha hecho fuerte sino por miedo y hasta las autoridades cada vez están haciendo su test cada 24 horas ya tengo o no tengo ya tengo o no tengo ya tengo o no tengo ¿sabes qué es tu protección? ¿sabes qué es tu blindaje? ¿sabe por qué el virus no te va a afectar? porque tienes un blindaje que se llama fe Pablo dice es el escudo de la fe el diablo te va a lanzar sus dardos pero vas a apagar tranquilamente porque tienes un escudo grande que te protege amén vas a dar lugar a la cizaña del diablo él te ha metido a la cabeza que vas a morir que te va a pasar que vas a perder nada señor ya hemos visto aquí cuánta gente ha llegado completamente totalmente enfermos y hemos visto cómo se han levantado en el nombre de Jesús ya hemos visto cómo de sano caminando están ahora ayer conversaba con una persona que estaba a las últimas yo le dije ¿quién te va a sanar? Jesús dijo ella muy bien ya está sana y mira dos días después la encuentro totalmente sana tu fe la vida de un cristiano sólo depende de su fe tu fe eso dice la palabra en romanos capítulo 1 verso 17 la justicia de dios se revela por fe y para fe más el justo por su fe vivirá no vives por lo fuerte que eres ni por lo sabio que eres ni por lo poderoso que eres tú vives y estás de pie por tu fe hay de ti cristiano si pierdes tu fe porque dice dios en hebreos 11 6 es imposible imposible es agradar a dios sin fe cuando pierdes tu fe en dios escúchame hermano tú que estás corriendo por remedios caseros tú que estás correteando por todo lado para salir de esto pierdes tu fe en dios te desconectaste de dios dios no hará nada por ti porque si alguien quiere acercarse a dios es por tu fe alguien quiere el favor de dios por tu fe quieres que dios te sane por tu fe a la mujer que estaba enferma con un lujo de sangre que le dijo tu fe te ha salvado ni siquiera le dice oh que poderoso soy te sane no dijo eso el señor jesús dijo tu fe amén tu fe al ciego bartimeo que le dice por tu fe a cada enfermo le dice por tu fe aquí hay gente que tiene fe en la palabra de dios o has perdido la fe algunos han perdido la fe por eso la biblia lo han tirado a un rincón ahora están escuchando que dice el noticiero que dice el noticiero y tanto que oyen el noticiero ahora están igual que el noticiero porque no escuchan la noticia de arriba la noticia de arriba de último momento dice si puedes creer para el que cree todo le es posible amén este es nuestro tiempo iglesia cuantos han dejado que el diablo haya sembrado cizaña ahora es cuando debemos nosotros clamar a dios para no ser estorbo en la predicación del evangelio porque he visto a través de estos meses algunos están en contra de lo que es alabar a dios predicar la palabra de dios yo más bien digo ahora vamos a salir con más ganas vamos a salir a las calles a las plazas a gritar y a decirle al mundo que hay esperanza en cristo jesús el sigue haciendo milagros el sigue sanando sigue salvando lo hizo al comienzo y sigue él no se ha detenido hasta ahora amén es tiempo ahora de que si hay personas se han dado paso a lo malo tenemos la oportunidad de ser salvos si han dejado el camino del señor han dejado la palabra y se han ido por otro lado puedes arrepentirte porque de lo contrario si no te arrepientes dice que al final vienen los ángeles eso es cuando venga el señor jesús y va a zancar a todo lo que es cizaña los va a cortar y los va a echar al lago de fuego al infierno y ahí van a terminar destruidos y el trigo será cosechado para la gloria de nuestro señor jesucristo amén ese es el día del arrebatamiento que esperamos ahora yo creo que es el tiempo de orar de clamar de buscar a Dios y hacer su voluntad si estabas orando sigue orando más esta temporada de estas epidemias como no hay siquiera ni para ir a pasear allí en casa debíamos estar orando con todo noches enteras debíamos estar pasando si antes tu pretexto era es que mi trabajo por eso no puedo orar es que mi trabajo por eso no puedo predicar es que mi trabajo ese era tu pretexto ahora no hay mucho ahora cuando tienes tanto tiempo tienes que abordar lo que es la palabra y practicarla es nuestro tiempo amén vamos a orar yo quiero que ores ahí en casa te voy a pedir que oremos aquí los que están también oremos Dios nos está llamando gracias padre si tú has escuchado esta palabra levántate en tu casa y ponte a orar tenemos que salir de este lugar victoriosos amén tenemos que levantarnos iglesia pastores evangelistas vamos no den lugar a la cizaña no den paso a la cizaña no den paso a las mentiras del enemigo la semilla ha sido sembrada la palabra de Dios debe permanecer en nuestros corazones vamos a orar levantemos nuestras manos gracias padre te damos por haber sembrado la buena semilla en mi corazón gracias porque por esa palabra me salvaste quieres doblar tus rodillas hazlo hazlo mi hermano y humillate delante de Dios si te has descuidado en la oración si te has descuidado en lo que hacías muchos han descuidado la oración mayormente la oración han descuidado el ayuno han descuidado la predicación de la palabra han descuidado su fe ya no estás leyendo la Biblia ya no estás conociendo más de la palabra y ahora estás detrás del noticiero ahora estás detrás de lo que dice el mundo ahora estás detrás de lo que dice la gente de afuera porque no crees en Dios de una vez levanta tu mano y vuelve a la palabra vuelve a la palabra mi hermano vuelve a la palabra de Dios los que están aquí también hermanos oren y digan Señor perdóname soy una persona que ha descuidado la oración soy una persona que ha descuidado hacer tu voluntad me había dormido Señor me había distraído me había descuidado y el diablo ha sembrado su semilla en mi corazón y las dudas se han apoderado de mí los temores se han apoderado de mí Señor Jesús los malos pensamientos se han apoderado de mí ayúdame Jesús ayúdame en este tiempo Jesús Jesús vamos clamando ahí en casa no dejes hermanos pasar esta oportunidad vuelve a la palabra vuelve a Dios vuelve a sus promesas vuelve 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 diga Jesús Jesús vamos orando levanta tus manos haz esfuerzo si no puedes orar tanto tiempo hace que has descuidado y dices cómo voy a orar ahora qué palabras voy a utilizar si al comienzo utilizabas todas las palabras que había en tu corazón y cómo de dulce era conversar con Dios y cómo de bendición era conversar con Dios tienes que volver a eso tienes que volver a eso tienes que volver a eso aleluya el diablo ha sembrado cizaña vamos no permitas no permitas que el malo tome control en tu corazón no permitas vamos estás a tiempo en este momento estás a tiempo ahora estás a tiempo en este día vamos dile Dios mío estoy volviendo porque Él dice tienes que volverte de tus malos caminos tienes que volverte de tus malos caminos te has equivocado te has ido por caminos equivocados te has ido por otro lado pensabas que eso era ser cristiano pensabas que eso era servir a Dios pensabas que eso era ser cristiano verdad arrepiéntete y vuelve a su palabra vuelve aleluya vamos a orar aquí vamos a orar al mismo tiempo aleluya poderoso Señor mío eres grande levanten su mano y digan aquí estoy Jesús quiero ser ese cristiano jerviente quiero ser ese cristiano lleno del Espíritu Santo quiero ser ese cristiano lleno de amor lleno de lleno de bondad lleno de trabajo de servicio a mi prójimo a Dios Señor Jesús Jesús vamos orando vamos vamos siga 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 no se detenga no se detenga Jesús diga clame Jesús como clamo el ciego Bartimeo dijo ten misericordia de mí Jesús Jesús nada es difícil para mi Señor todo es posible todo es posible todo es posible nada es difícil para mi Dios todo es posible todo todo es posible para mi Señor iglesia despierta póngase a orar iglesia despierta póngase a orar ore ore mi hermano ore no se distraiga el diablo está sembrando cizaña en muchos corazones el diablo está sembrando cizaña allí donde hay descuido allí donde dejaron de orar allí donde dejaron de hacer la voluntad de Dios el diablo lo está sembrando cizaña despierta 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 mi hermano gloria a Dios aleluya 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 santo eres Señor vamos adorando vamos adorando hermanos que van a empezar nada es difícil para Dios todo es posible algo que creer nada es difícil para Dios todo es posible algo que creer y las montañas por la fe se moverán por su todo y las montañas por la fe se moverán se moverán por su por Dios nada es difícil para Dios todo es posible todo es posible Jesús nada es difícil nada es difícil y las montañas todo es posible todo es posible aleluya gloria a Dios realmente es poderoso lo que Dios está haciendo puedo sentir el mover de Dios en muchos hogares puedo sentir el mover de Dios en cada familia despierta mi hermano si el diablo ha invadido con deseos de este mundo con deseos terrenales con deseos de este mundo destructivo vamos abre tu corazón dile Señor auxilio sácame de esto Señor haceme libre 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 ayúdame ayúdame Señor yo quiero ser ese cristiano ferviente de al comienzo como de ferviente estaba al comienzo así quiero continuar Jesús como de enamorado estaba de ti así quiero continuar como lleno de fe estaba así quiero seguir Dios mío vamos clama 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 Jesús 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 vamos orando vamos orando vamos nada es difícil para mi Señor nada es imposible todo es posible para mi Dios eso dice su palabra vamos vamos dejen la duda dejen los temores vamos iglesia de Cristo tienes poder Dios te ha dado poder Dios te ha dado poder iglesia de Cristo despierta despierta iglesia Dios te ha dado poder Dios te ha dado poder aleluya adoramos es difícil salvar a Dios todo es posible al que cree no hay más la soledad aleluya la fe se moverán por su poder y las montañas por la fe se moverán por su poder Nada es difícil cantar a Dios Todo es posible, hay que creer Bina suntan yas perlambi Semua benang bersungguh di Bina suntan yas perlambi Aleluya, realmente es impresionante Puedo ver en muchos hogares lo que está sucediendo Es un día de despertamiento, es un día de poder Iglesia no bajes los brazos, no tienes por qué dudar No tienes por qué temer, no tienes por qué estar asustado No tienes por qué estar atemorizado Levántate, Jesús te llenó de poder Iglesia de Cristo Jesús te dio su Espíritu Santo Te dio Espíritu de poder Sí, creer Aleluya, no dudes Su palabra es fiel y verdadera Oh santo eres Señor amado Aleluya, 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 aleluya Santo, 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 santo Se puede vencer, esta batalla es para vencer Esta lucha es para vencer, esta epidemia es para vencer Iglesia de Cristo levántate y resplandece Levántate y resplandece Iglesia de Cristo Levántate, aleluya Oh santo, 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 santo Orara más amará día, araba más amará día Aleluya, santo eres El Espíritu del Señor se está moviendo Está ahí en tu casa Está ahí junto a tus hijos No temas, nada malo va a suceder El Señor tiene cuidado de sus hijos Él tiene cuidado de tu familia Oh, santo eres, santo, santo Oh, su presencia se mueve Su presencia se mueve Su presencia se mueve Su presencia se mueve Aleluya Oh, santo eres, Padre Vamos adorando, vamos, vamos Jesús El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Y toca mi mente y mi corazón Sienta mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Una vez más dile El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Levanta tus manos y dile Muévete en mí Muévete en mí Mocca mi mente y mi corazón Será mi vida de tu amor Muévete en mí Mocca mi vida de tu amor Muévete en mí Mocca mi vida de tu amor Mocca mi vida de tu amor Hoy está el Espíritu de Dios Muévete en mi vida Lile, muévete Muévete en mi familia Muévete Muévete Porque está aquí para consolar, porque está aquí para levantarte, muévete Oh santo, el Espíritu de Dios está aquí Oh santo, ahí donde tú estás, sigue clamándole El Espíritu de Dios está en este lugar Oh Dios, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Allí está el Espíritu de Dios Allí está el Espíritu de Dios para hacerte libre, para hacerte sano Ahí donde tú estás, dale lugar Dile, muévete en mí, muévete en mi vida, Señor, dile Yo quiero más de tu presencia Levanta tus manos, pueblo de Dios Muévete, dile, muévete, muévete, muévete Mira, ahí está la mano de Dios Extendiendo, extendiendo sobre tu vida, sobre tu cuerpo Muévete, dile, muévete, yo quiero más, dile Vamos, es hora de levantarte, pueblo de Dios Clámale al Señor Muévete, Señor, dile, muévete Extiende tu mano de poder sobre mi vida Muévete, Señor, dile, muévete Ahí está, ahí está el Espíritu de Dios Ahí en tu casa está, ahí está, dale lugar, dale lugar Yo quiero más, dile, más, 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 Espíritu Santo Dile, más, yo quiero más Más, Señor, dile más de tu poder Gracias, Señor Aleluya El Señor Jesucristo se está moviendo con poder Hay personas que están enfermos en esa casa, en esa familia Ahora mismo reciban la sanidad Dios está tocando tu cuerpo, está tocando tu alma Dios está tocando toda la familia Esta mañana es una mañana gloriosa de sanidad, de liberación Dios está visitando a muchos hogares Está visitando a muchas familias Gracias, Señor, toca esas vidas, Padre Oh, Señor, reprende esa enfermedad que está afligiendo esos cuerpos Ahorita mismo ordeno que esos huesos sean sanados Y ahora mismo esos pulmones sean sanados Los riñones sean sanados Ahora mismo el dolor en la cabeza, aún la fiebre es quitada Ahora mismo, en este momento, todos esos síntomas Que están algunos atravesando de esa enfermedad Está vencida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Gracias, Señor, gracias, Padre Todos agradezcanle a Jesús ahora Señor, gracias por hacerme volver al camino Gracias, Señor, porque tu palabra es la mejor semilla Gracias, Padre Y también quiero animar a todos los hermanos Vamos a orar ahorita por los colaboradores Esta obra sigue adelante Gracias al Señor por esas vidas que colaboran Los que están aquí sigan orando ahí, levantando sus manos Vamos a orar por las personas que colaboran la obra del Señor Y si tú eres una de las personas que quiere colaborar Mande su mensaje ahorita con su nombre Vamos a orar aquí, juntos, con todos los que están aquí presentes Está ahí en la pantalla un número de WhatsApp que dice Yo quiero colaborar, es el 67315307 Todos los que quieren colaborar con esta radio, con este canal Ahorita parece que no estamos saliendo por el canal Porque ha habido un corte de luz en nuestra planta de transmisión Pero hermanos, estaremos saliendo igual los días siguientes Pero colaboren, hermanos amados Gracias, Señor 67315307 Ahorita mismo manden su mensaje diciendo Yo quiero colaborar de cualquier lugar del país de Bolivia También de otros países Donde estén escuchando, estén recibiendo esta palabra Pueden ustedes enviar su mensaje de texto 67315307 Ahorita en este momento Que lleguen los nombres de las personas que quieren colaborar Y estaremos orando por nuestros colaboradores Gracias, Señor Mientras tanto adoramos al Señor No te olvides Colaborador de Cristo Mande su mensaje Y diga Yo quiero colaborar 67315307 Por lo menos unos 50 personas que digan Yo quiero colaborar Vamos, mientras tanto adoremos al Señor Ay, Dios, levanta tus manos y agradecele al Señor Jesús Gracias quiero dar ¿Cuántos pueden decirle con todo el corazón? Lo grande que es Oh, Señor, aleluya Y gracias quiero dar Quiero darte Amoroso y buen Jesús Levanta las gracias Y gracias quiero darte Con todo tu corazón Lo grande que es Y gracias quiero darte Amoroso y buen Jesús Amoroso y buen Jesús Amoroso y buen Jesús Tanto tiempo te busqué Adiós Amoroso y bendecimiento Amoroso y servid agar Amoroso y bendecimiento Pero al fin me encontré No quiero más nada Solo conocerte más Gracias quiero Por lo grande que es tu amor Gracias quiero Darle Amoroso y bueno Jesús Y tanto tiempo le busqué Pero al fin me encontré No quiero más nada Solo conocerte más Quiero conocerte más Quiero conocerte más Gracias Gracias Jesús Gracias Señor Que bueno hermanos Que tengamos la dicha De poder ser parte de un llamado como este De hacer posible Que la radio La televisión Sea el medio que Dios nos permita Utilizar para llegar A muchas personas Si tú eres Si tú eres una de esas personas Que fue bendecida A través de esta emisora O canal de televisión O la red social Si tú colaboras Haces posible Haces posible que sigamos Predicando por estos medios Dios necesita colaboradores Si Dios ha hecho algo en tu vida Puedes tú apoyar En agradecimiento Para que sigamos Anunciando la palabra del Señor Estoy viendo A unas cinco personas Que han mandado su mensaje Diciendo Quiero colaborar Pero por qué no más ¿Acaso tú no quieres ser También parte de este llamado De hacer la voluntad de Dios? Puedes enviar tu mensaje Vamos a orar en este momento Con todos los queceros Que están aquí orando Con los camarógrafos Vamos a clamar al Padre Si estás viendo por el Facebook Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga En serio Si la palabra es predicada Es solamente para que usted Sea bendecido Gracias Señor Si hay alguien más Que quiere enviar su nombre Puede enviar ahorita 67315307 Ese es el número de WhatsApp Que puedes ahorita mismo Enviar tu mensaje de texto Vamos a orar entre todos Levanten su mano aquí Y extiendan también Sobre esta lista De personas que están Llegando aquí Vamos a orar por ellos Gracias Padre Te damos Bendito Señor Tú eres tan bueno Tan misericordioso Tan grande Señor Eres en amor y misericordia Y por tu amor Nos has alcanzado Y ahora nos tienes contigo Ahora Señor mira Yo creo Firmemente en tu palabra Tú has dicho Padre Para las personas generosas Que siembran Que siembran También ellos cosecharán Con generosidad El que siembra Generosamente Generosamente cosechará Dice tu palabra Señor Conforme a tus misericordias Conforme a tus promesas Te clamamos Padre Que estas vidas Estos nombres Que están llegando aquí Para Señor Colaborar con este medio Para seguir saliendo al aire Señor Santo Puedes tú Desamar bendición Desama Padre Sobre todos ellos Desama bendición Económica Financiera Señor Prospera la obra de sus manos Prospera la actividad Que realizan Señor Que tengan más Si alguien tiene una venta Que tenga una clientela Más de lo que tenía Si alguien trabaja en un taller Que tenga más clientes De lo que tenía Padre tú eres poderoso Para hacer milagros así Bendito Dios Te alabamos Señor Cada persona Cada nombre De los que está llegando aquí Padre Santo Reciba ese milagro Reciba esa bendición Hasta que sobreabunde Como dice tu palabra Bendito Dios Aquellos que están Disponiendo a su corazón Para apoyar También Señor Que reciban Gracias Padre Te damos Bendito sea tu nombre Señor Cuantas vidas Están abriendo su corazón Para colaborar Así como están abriendo Generosamente Así también Que reciban Padre En el nombre poderoso De Jesús Gracias Señor Por mis hermanos Que están aquí presentes También ellos Señor Seguramente te van a honrar Bendito Dios Santo eres Señor Santo eres Señor Santo eres Señor Vamos a alabar al Señor Jesucristo Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios